Mundo curioso, imperdible, insólito, inaudito, leche de cucaracha, el nuevo alimento que encanta a miles. Se habla mucho de super alimentos y la leche de cucaracha es una tendencia altamente viral. ¿Sería capaz de probarla? Ya está aquí el nuevo super alimento que va a cambiar tendencias alimenticias globales. Ojalá que la no. Por favor, nunca. Pero el caso es que la leche de cucaracha parece que tiene unas propiedades extraordinarias para la alimentación. Bueno, que no cuenten conmigo para probarla, ¿no? La leche de cucaracha cuenta con cuatro veces más proteínas que la leche de vaca y está repleta de aminoácidos esenciales. Esa puede ser la razón suficiente para los que consumen leche hecha a partir de frutos secos y saludables que cambien sus preferencias al mojar sus galletas en la leche. La cucaracha escarabajo del pacífico es una. A diferencia de otras especies de insectos, este nativo hawaiano da luz a crías vivas y les da una leche líquida de color amarillo pálido de su saco de cría. Se podría extraer la leche de cucaracha en forma líquida o cristalina a través de un proceso que se llama ordeñar una cucaracha. Pero, ¿qué dice la ciencia de esto? Hablamos en serio, ¿eh? El Instituto de Biología de Células Madres y Medicinas Regenerativa en la India recientemente observó más de cerca los cristales y comenzó a investigar su valor nutricional. Y les sorprendió lo que encontraron. Escuchen, escuchen, escuchen bien. La leche de cucaracha es una de las sustancias más nutritivas en la tierra. Es tres veces más rica en calorías que la leche de búfala. Ay, santo padre. En teoría, podría echarla en un café o verterla sobre copos de maíz. ¿Qué te parece si pedimos unas cuantas botellas para probarlas? ¿Te atreverías? Déjame tus comentarios, por favor. Quiero saber de ti. Explícame qué sientes de esta noticia. ¡Joy Díaz! Si te gustó este video, por favor, dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.